Sí, el alcalde ha querido hacer la entrega a la obra del mantenimiento de la carretera Santa Cruz-Wilcacocha, el cual hemos sido alertados por las autoridades y por los mismos vecinos, lo cual tenía muchos vicios y a su vez muchas observaciones este proyecto. ¿Cuándo ha sido el presupuesto que se ha destinado? Dos millones veintiocho mil. ¿Por qué la obra debe ser una maravilla? Sí, exactamente, teniendo en cuenta que los mantenimientos ya tienen más o menos un promedio por kilómetro, que es de ciento cincuenta mil. Este tramo más o menos es seis kilómetros, o sea, con un millón podríamos hacer este trabajo, pero ha costado dos millones veintiocho mil soles. Durante la visita hemos tenido las observaciones sobre el tema, por ejemplo, del espesor del mantenimiento, que en algunos tramos es de veinte centímetros, otros diez y otros cinco. Entonces necesitamos que ya urgentemente la Contraloría realice de forma técnica y el levantamiento de las calicatas para que pueda justamente precisar estas incongruencias. Además, este mantenimiento, por ejemplo, no tiene las cunetas establecidas por norma, lo han hecho prácticamente como sea. Ahora, también las alcantarillas, de verdad, muestran preocupación. Debería haber ya un diseño para cada una de las alcantarillas, y lo han hecho como mejor les parezca, en realidad. Es lamentable, de verdad, tener este tipo de trabajos, y más aún, el alcalde ha ido prácticamente ya a hacer la entrega a las autoridades de Santa Cruz. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿El rechazo? Totalmente. Ya todo este informe ya se le ha hecho llegar al órgano de control interno para que ellos puedan precisar de manera técnica con los ingenieros, y definitivamente, si no se cierra el proyecto, la empresa todavía tiene una última oportunidad de levantar las observaciones. Caso contrario, si el alcalde ya hace el pago respectivo, esto ya se va a una denuncia penal. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es la empresa? Es el consorcio vial. ¿Es el consorcio vial más conocido, ¿no? Sí, pues, la verdad, como digo, con el presupuesto que tienen, y sencillamente ya deberían haber hecho un buen trabajo. Más allá, como le digo, de los costos, está, en realidad, que la empresa también pueda tener un compromiso, ¿no? Justamente con su ciudad y con los centros poblados, ya que esto es un atractivo turístico, que prácticamente está en la mente de muchas empresas, de muchas personas y de muchas familias. Gracias. Gracias. Gracias.